Las fuertes lluvias están azotando varias partes de China y han causado ya intensas inundaciones en algunas zonas. Las autoridades meteorológicas emitieron una alerta amarilla por tormentas en el sábado. Los acuacerros están afectando al sur, centro y este del país, especialmente a las partes medias y bajas de río Yangtze. Rescatan gente sobre sus hombros y se sumergen en el agua para desbloquear puertas. Los bomberos hacen estos días todo lo posible para controlar la situación. Las operaciones de rescate llevan días activas. Las inundaciones han cortado líneas eléctricas y han dañado decenas de carreteras en la provincia de Hubei, lo que dificulta aún más los trabajos de rescate. No tengo miedo, se han caído todos los armarios. Hemos estado aquí desde las 3 de la tarde. Debido a las inundaciones tenemos que asegurarnos de que la gente no entre allí y garantizar su seguridad. Mientras tanto, en la ciudad de Huyishan, en la provincia de Fujian, los bomberos encontraron una familia de 4 personas atrapada en una casa. Uno de ellos un bebé de 7 días. La madre también necesitaba ayuda ya que acababa de tener una cesárea la semana anterior. En otra operación de rescate, los trabajadores ayudaron a un niño de 5 años y a su familia que estaban atrapados en medio de una calle inundada. El departamento meteorológico local ha advertido que las lluvias torrenciales seguirán azotando partes de la ciudad de Huyishan en los próximos días y los niveles de agua en las cuencas fluviales locales seguirán aumentando. Así que para los equipos de emergencias el trabajo parece estar lejos de terminar. CGTN en Español